Raymond Manco respondió con todo a Jefferson Farfán y Christian Cueva tras críticas de los ex-cracks de la selección peruana. Picante análisis. Así iniciamos con un video más aquí en Gol Viral, arrancamos ahora con todo el contenido futbolero. Manco responde indirectas de Cueva y Farfán. Son cracks, yo no puedo decir nada. Manco respondió a los comentarios que lo relacionaban con la última entrevista que tuvo Cueva junto a Farfán en su programa Enfocados. El jugador de Unión Comercio optó por calificarlos a ambos como unos cracks. En el último episodio del podcast Enfocados, Jefferson Farfán y Roberto Guizasola tuvieron como invitado a Christian Cueva, donde abordaron diversos temas, donde muchos fueron revelaciones bombas. Entre las polémicas surgidas en este programa digital, una de ellas fue la discusión sobre las supuestas indirectas lanzadas por La Foquita y Aladino, quienes defendieron a Paolo Guerrero ante comentarios pasados de Raymond Manco en su programa Cojo y Manco. Ellos indicaron que todo lo que Rey había logrado en su carrera, El Depredador, lo había alcanzado en tan solo seis meses. Ante esto, el jugador de Unión Comercio respondió, Farfán, Cueva, Paolo son cracks, yo no puedo decir nada. Aunque no los nombró directamente, Raymond Manco había realizado algunas críticas hacia Paolo Guerrero y Christian Cueva algunas semanas atrás en Cojo y Manco. Respuesta a esto, Cuevita y Farfán decidieron abordar el tema durante el podcast mediante el uso de indirectas. Frente a esta situación, el jugador actual de Unión Comercio no permaneció en silencio y decidió expresarse a través de sus redes sociales. Antes de hacer pública su respuesta a las indirectas que lo involucraban, Rey publicó una historia de Instagram, la cual horas más tarde fue eliminada. En ella se mostraba junto a su pareja e hijos, con una frase que, al parecer, iba dirigida a los exjugadores de Alianza Lima, de nada sirve la riqueza en los bolsillos cuando hay pobreza en el corazón, acompañado con un emoji de silencio. Sin embargo, el mensaje original solo estuvo visible en línea por unos minutos antes de que decidiera eliminarlo. Después decidió volver a publicar la misma fotografía, pero esta vez acompañada de un texto diferente, resaltando que su familia es su mayor logro. Ellos, mi más grande victoria. ¿Qué dardos lanzaron Farfán y Cueva contra Manco? Todo comenzó cuando el exjugador de Sao Paulo estaba hablando de su peinado. Es mi marca registrada ya, dijo. Jeffrey añadió. Hay algunos que quieren inventar. A partir de ese momento, Cueva disparó con todo. Que si fue, no fue. Ya pasó ya. Que tuve, que sí, que primero fue lunes que martes. Cuando estás acá en la caliente, ahí es. Que yo pude ser este, que pude estar acá. Varios son así, pero la cosa es en la selección. Ahí se ve. ¿Tuviste la oportunidad? Sí. ¿Lo aprovechaste? No. Guizasola quiso calmar las aguas, pero Aladino continuó. Nadie ha tenido problema aquí, sino que simplemente hay que saber expresarse. Si no tienes experiencia para sentarte en un programa y manejar un programa, cállate. Farfán también se sumó a los dardos de Cuevita y decidió defender a su amigo Paolo Guerrero, a quien esta persona también habría criticado. No puedes hablar, me hacen renegar. Hablando de Paolo Guerrero, del Cholo Cueva. Paolo Guerrero, 39 años, en seis meses en LDU ha ganado un título de Copa Sudamericana. Oye, todo lo que has hecho en tu carrera, Paolo lo ha hecho en seis meses. Un poco de respeto. Cuando no tienes mochila, no hables, dijo el exfutbolista. Manco aclara tema con Farfán y Cueva. Todo este conflicto empezó luego que Raymond Manco, quien en su podcast Cojo y Manco, habló sobre Aladino, el depredador, entre otros. Manco, si fueras bueno, te hubieran preferido antes que Cueva, le preguntó un usuario al rey. Su respuesta fue la siguiente. ¿Recuerdas la sub-20 que pasó? Del sudamericano que fue en Venezuela. Ya, Cueva quedó fuera. Y adivina quién jugaba en ese puesto. Jugaba yo, sino que no me dediqué y no quise hacerlo. Siempre fue sábado primero que domingo. Ahora, luego de los comentarios hechos por Farfán y Cueva, el jugador de 33 años respondió en su propio programa junto al periodista Horacio Zimmerman. Lo pude ver hoy. Me llegaron muchos comentarios ayer, pero no le paré mucha atención. Hoy después de entrenar lo vi y ¿qué les puedo decir? Farfán, Cueva, Paolo son cracks. Yo no puedo decir nada. Lo dijeron y está bien. ¿Qué puedo hacer? Indicó. Además, el jugador de Unión Comercio también señaló que en ningún momento está involucrado en una disputa y enfatizó que solo está concentrado en su familia y en su carrera como futbolista. La pelea es de dos. Yo estoy enfocado en otra situación, en el fútbol, en mi alimentación, en mi familia. Esas son las cosas realmente importantes. Lo que la familia le pueda dar. Eso no tiene precio. Indicó. Yo respeto la trayectoria de Farfán, Paolo, como también la chiquito Flore. Todos gozaron y disfrutaron a su manera y debido momento. Unos llegaron más lejos, lograron más cosas. Está bien. Se lo ganaron. Es para aplaudir. Otros quizá no, pero fueron felices. La felicidad no se compra en la farmacia. Yo creo que el respeto tiene que ir del gerente de la empresa hasta el que limpia. Yo respeto a los tres. Farfán, Cueva y Guerrero. Finalizó el futbolista. Tal cual, tal cual. No te voy a dejar de preguntar, ya que estábamos hablando de esto, de lo que... ¡Dispara! Ya sea lo que vaya. Esto no es por vistas, ¿ah? Es porque me interesa saber si escuchaste lo que dijo Farfán de ti. O lo que te mandó un mensaje, creo, por la crítica que se hizo a Paolo, ¿no? Que fue una crítica compartida en un momento en el... Yo te soy sincero, amigo. Yo cuando salió el comentario de Paolo, yo en ningún momento quise decir, no, que esto, que lo otro. O sea, lo que mi idea fue jugar aquí en Perú no es fácil, ¿entiendes? O sea, no es fácil por la geografía, por las canchas, por la infraestructura. No es fácil, ¿entiendes? Entonces hay que tener cuidado con lo que decimos porque a veces la boca castiga, ¿entiendes? Pero eso se habló antes. Ese fue mi contexto. Después lo sacaron de contexto, salió en todos lados fuera de contexto, obviamente, y por eso pedí disculpas. No por lo que yo dije, ojo, porque no me arrepiento de haber dicho lo que dije, sino porque yo también tengo familia y a veces hay prensa escrita que saca de contexto lo que tú dices y la gente lo entiende mal, y no es justo, ¿me entiendes? Y también por él, que vaya a pensar de que de verdad lo dije en ese contexto. Por eso pedí disculpas. Y no me hace menos, ¿me entiendes? Pero no por lo que yo sé lo que dije y sé con qué intención la dije, ¿entiendes? O sea, sería yo hipócrita de haber criticado a Paolo después de haberlo halagado tantas veces. La gente lo puede revisar en los programas, ¿entiendes? Pero bueno, o sea, casi todos estábamos un poco del lado de lo que pasó. O sea, yo considero que Paolo se equivocó, punto. O sea, dijo que en la ciudad estaba jugando en una mejor liga que la peruana y la ningunió. O sea, la ningunió. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿por qué es Paolo? ¿No le puedo decir que se equivocó? ¿No se equivoca Paolo Guerrero? Yo prefiero ser amigo de Paolo y decirle, huevón, la cagaste, a decirle, no, tú di lo que quieras, tú eres Paolo. No pasa nada, Cholo, tú di lo que quieras. El que diga lo contrario, nosotros lo vamos a matar. Entonces, ¿eso es amigo? Yo creo que no. Al amigo tú le dices, yo te he dicho en algún momento, Raymond, cállate la boca, huevón. Cállate la boca, no seas huevón, esto, o no. ¿Por qué? Pues te considero, amigo. No te digo, oye, qué más, qué bien, hermano. No, no. O sea, yo considero que es así. Se equivocó, punto. Ya está. ¿No? O sea, no debió decir eso. Porque, al fin y al cabo, ese mensaje llega al que representa al Liga 1. El jugador peruano. Pero el tema, esto salió porque veníamos hablando de un tema, de lo que había dicho Horacio Benincata. Sí, 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 sí. Y de lo que estábamos diciendo, que hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Mira, justo, porque la gente, claro, ve esa parte, pero no ve el trasfondo de la situación. Y veníamos hablando de que hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque muchas veces decimos una cosa y luego pasa otra, que después decimos una cosa y vemos afectada a otras personas, ¿no? Y después la boca castiga cuando decimos algo y luego sucede. Claro. Y te lo digo porque me ha pasado en carne propia y no voy a entrar en detalles. Y me ha pasado en carne propia. Entonces, eso hay que cuidar mucho, sobre todo cuando tenemos o somos gente que lo que decimos mueve masas, ¿no? Es básicamente esto. Y a lo que tú vas, de lo que decías, de lo que dijo Jefferson Cueva, ¿no? Los dos dijeron. Y bueno, Cucurucho también estuvo ahí, pero lo pude ver hoy. La verdad, me llegó muchos comentarios ayer. Me etiquetaban en muchas, muchas personas me etiquetaban. Y bueno, no le paré mucha atención. Estaba con mi esposa, estábamos viendo una serie que, por cierto, estamos volviendo a ver al fondo de City y la verdad nos divertimos muchísimo. Y bueno, ya hoy, después de entrenar, vine y vi exactamente lo que dijo. Y pues nada, ¿qué te puedo decir? Mi hermano, él, Cueva, Paolo, son cracks. O sea, yo no puedo decir nada, caballero. Lo dijeron, está bien, ¿qué puedo hacer? Y no es porque, a ver, no es porque tenga miedo o porque me, o porque arrugue. No, papi, yo le tengo miedo solo al de arriba. A él le tengo miedo. Y bueno, y a mi esposa un poquito. Porque mi papá ya, porque mi papá ya no está, ¿no? Porque si mi papá estuviera, también le tendría miedo. Pero luego, no, no es porque la pelea es de dos, amigo. Y yo estoy enfocado en otra situación. Yo estoy metido en lo que es el fútbol, en mi alimentación, en mi familia, básicamente, que de verdad no es fácil tener un hijo de 15 años, una hija de 13, uno de 8, otra de 7. Han empezado el colegio. Mi esposa está aquí conmigo. Ellos están allá con la nana, con mi suegra, con mi mamá. Todos los días es llamada, que él hizo esto. Esas son las cosas realmente importantes. Lo que la familia te pueda dar. O sea, eso no tiene precio. Eso no se puede comprar ni con todo el oro del mundo. Entonces, es lo más preciado y lo que tiene más valor para mí. Y tengo que enfocarme netamente en eso y en el fútbol. Porque yo te lo dije desde un principio, amigo. Si yo decidí volver, fue para hacerlo o intentar hacerlo todo bien. De acuerdo. Y eso es lo que estoy intentando hacer. Todo bien. Todo lo que quizás antes lo hice solo por momentos y no fui constante. No, ahora quiero hacerlo todo bien. Para que me dé al menos lo que me dé de carrera, sea un año, dos años, tres años, ya el tiempo y el fútbol lo dirá. Pero el día que yo me retire, quiero agarrar, mirar a mis hijos y decirle fue un año, fueron dos años, fueron tres años. No importa. Pero les demostré que sí podía hacer todo bien. Como futbolista profesional. Y el tiempo que dure, amigo. Y en eso estoy enfocado. Lo demás, en realidad, siempre va a ser así. Mañana es otro. Pasado es otro. Y así. Esto es así. Esto es el folclor del Perú. El folclor, los programas. No, es así, amigo. No, no. Imagínate. Imagínate si la gente se empezara respondiendo, ¿no? Y así finalizamos con el contenido futbolero del día de hoy. ¿Qué opinas sobre la respuesta de Raymond Manco a Cristian Cueva y Farfán? Déjanos tu opinión en la cajita de abajo y nos vemos pronto con toda la información, mi crack de Gol Viral. ¡Más!